Chacarita Bueno acá estamos en la previa del clásico Chacarita contra Atlanta, contame como se vive esto Es hermoso, hoy vamos a jugar con nuestros hijos, más que hijos, tatar a hijos, pero bueno si, se vive este, este es el verdadero clásico, no con Tigre Tigre, yo voy a aclarar un poquitito, Chaca, Chaca, Chaca Atlanta es clásico, Tigre es clásico de Acasuso, que no la quieran entender es otra cosa Y quiero mandar un saludito grande, Tigre, viste la roja, blanca y negra con San Pablo y te comiste dos Y no tenés que hacer más operativos para que no entren los hinchas de Chacarita, así que bueno, pero el clásico de Chacarita Atlanta, hoy ganamos pa Y se vive con mucha emoción, la verdad, venimos de muy lejos con mi familia, venimos de corrientes, venimos a apoyar a Chacarita Y bueno, siempre viviendo los partidos de lejos y ahora nos toca vivirlo de cerca y más, con mucha emoción que el superclásico con Atlanta, no? Que sabemos como se siente el clima acá, que es muy emocionante por suerte vivir acá esto, porque no cualquiera puede vivir, no? Es una locura, la gente de Chaca está enloquecida, tranquilo, hay que ir partido por partido, el equipo está bien, es un equipo serio Pero la gente hace mucho tiempo que no tiene esta posibilidad de jugar con Atlanta, estar puntero Ellos no vienen bien y la verdad que vos estás viendo desde que comenzó la semana el clima que hay Toda la gente comprando el bono, toda la gente sacando entrada, hoy desde temprano mucha gente que vino a sacarle entrada La verdad, una fiesta, ojalá se pueda coronar con un buen resultado, una fiesta que se merece todo el pueblo funebrero Sí, con una locura inmensa, la verdad estar primero, jugar contra estos muchachos que ya les llevamos 40 partidos ya, es una anécdota ya ¿Quién es más grande, Chaca o Atlanta? No, por favor, soy una sociedad de fomento al lado nuestro ¿Por qué? Es un club chiquito, bueno, le respeto la historia, tienen años, pero bueno, al lado nuestro no, no tienen nada que hacer, pobrecito ¿De Chacarita a Atlanta? Más grande que Atlanta es Acachispa y Chacarita, nos fuimos del barrio porque son chiquititos Solamente llenan el Movistar Arena que tienen al lado cuando hacen un recital de Luis Miguel, nada más Y Chacarita para mí porque en historia siempre Chacarita estuvo cerca más de Boca, de River que Atlanta, digamos Atlanta se ve muy lejos de todo eso ¿Cuál es el clásico? ¿Atlanta? ¿Tigre? No, no, Atlanta No, Tigre es un clásico moderno, así de rivalidad, pero no, no, el clásico de Chacarita es Atlanta Cuestión de barrio Obviamente en Villa Crespo hay más hinchas de Chacarita que de Atlanta, seguro, lejos, pero bueno, es el clásico nuestro Boca, sin duda, Boca es nuestro clásico, no, lo demás, Boca es nuestro clásico, olvídate Preguntan a los hinchas de Chacarita, con Atlanta era clásico cuando los dos estábamos en la A hace mucho tiempo, antes de la década del 80 Con Tigre ya es una pelea más que todo, ¿no? Es una pelea complicada, hay mucha bronca de un lado y otro, pero clásico en otro Boca, olvidate, no hay otro Y para mí el clásico siempre fue Atlanta, por todo lo que conlleva la historia y se va a vivir con mucha emoción porque es Atlanta, digamos ¿Dejo recuerdo de un clásico? Chacarita-Atlanta, cuando entramos todos con las banderas, ese día estrenamos una bandera de 80 metros de largo por 3 metros de ancho La entramos y ese día ganamos 3 a 1 perdiendo 1 a 0 Clásico en la cancha de Atlanta, que fue impresionante la cantidad de gente, que ganamos 1 a 0 con un cabezazo No me acuerdo quién lo hizo, ganamos 1 a 0, Chacarita iba primero y fue un año que después ascendimos Mejor recuerdo de un clásico y ahora se me viene a la mente el último que hizo el gol Zapata acá, sobre la hora Un montón, en la cancha de Atlanta, gol de cabeza de Montagliani, hermoso No me importa el periodismo, no me importa el periodismo, no me importa el periodismo Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Chacar, vivo el amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo os Digo a todos, cada vez caemos al corazón, en la vida de la que debe ser el campeón No me importa el periodismo, no me importa el periodismo ¡Cacarita! 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 ¡Los queremos sofrer a vida! ¡Los queremos sofrer a vida! No da nada más, nunca nadie le da a la fin ¡Toda a trazar! 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 A la calle sin divertirla, esta tarde no poder ver, conocemos todo el país岸 del San Candidate con nuestro truco. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!